Máster Internacional en Administración de Empresas, Editor de Análisis, Semana, Publicación Dedicada a Economía y Política. Es columnista de la revista Vistazo, Asesor de Relaciones Internacionales, Consultor y Conferencista. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Bienvenido acá a La Defensa Siempre. El 20 de agosto, Alberto, los ecuatorianos deciden si continúan la explotación del bloque del ITT del Yasuni. Y esto ha ocasionado ciertas posturas y algunas, por supuesto, defienden que el petróleo se quede bajo tierra. Es importante poner sobre la mesa para que nuestra audiencia y la sociedad que va a escuchar esta entrevista entienda cuáles son los pros de la explotación con los que usted está de acuerdo y por qué los ambientalistas y las personas que lo defienden de acuerdo a su postura no tienen argumentos válidos, en este caso, para que el petróleo sea explotado o no, de acuerdo a esas posturas contrarias a su opinión, Alberto. Cuénteme por qué sí explotar el Yasuni bloque 43. Bueno, el Yasuni ITT es actualmente el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Así es. Estos 55 mil barriles permiten generar una red anualmente de alrededor de 1.200 millones en valores netos. ¿A dónde va ese dinero? Ese dinero va a los gobiernos locales, a las alcaldías. Es lo que se utiliza para hacer alcantarillado, para hacer saneamiento en las ciudades, para construir las calles. Entonces, también ese dinero va al gobierno central para poder invertir en salud y en educación. Entonces, estamos hablando que en un país con tantas necesidades como el Ecuador, esa renta, esos 1.200 millones de dólares, generan un ingreso muy importante. Y por otro lado, hay que estar muy claros que la producción del Yasuni ITT empezó ya hace algunos años. Estamos produciendo, el país lo está haciendo bastante responsablemente. No ha habido casos importantes que lamentar. Y por otro lado, la posibilidad de seguir generando ingresos para satisfacer las necesidades de la población es fundamental. Es importante también recordar, Alberto, que uno de los argumentos de los ambientalistas y de las zonas que defienden la reserva y que se elimine la extracción en la zona, están, por supuesto, el inventario de especies protegidas de árboles. Más de 2.000 especies de árboles, 204 especies de mamíferos, alrededor de 610 especies de aves. Usted me dice, no ha habido daños significativos, pero ellos no están de acuerdo con este tema específicamente, porque la sostenibilidad y la extracción no son muy buenos amigos en un país como Ecuador. Y bueno, ahí usted tiene como ejemplo la minería y cómo se la ejecuta en Napo, la minería ilegal. No, esto merece también la pena quizás rever esas prácticas sostenibles, vigilarlas de alguna manera. ¿Cree que hace falta por allí un ejercicio desde la política pública? Bueno, lo que está detrás de esa visión de Yasunidos es la visión del todo o nada, que no es compatible la actividad productiva con la naturaleza, que es o la naturaleza o la producción. Y dentro de esa lógica, que se resume en la teoría del decrecimiento, consideran que la única manera de cuidar la naturaleza es contrayendo la economía, produciendo menos, y que tenemos que achicarnos y empobrecernos para poder cuidar la naturaleza. Es una visión absolutamente equivocada, más bien la historia de la humanidad muestra lo contrario. Es el enriquecimiento el que permite cuidar cada vez mejor la naturaleza, tener mejores estándares ambientales. Y la práctica también nos ha demostrado que la producción no es incompatible con la naturaleza. De hecho, los países lo que tienen que buscar, y el Ecuador no es la excepción, tienen que buscar producir y al mismo tiempo cuidar la naturaleza. En el caso puntual del Yasuní-TT, estamos hablando que la producción petrolera ocupa 80 hectáreas, 80 hectáreas, de un parque de más de 900 mil hectáreas. 80 de 900 mil. Entonces, evidentemente, el daño que se puede causar por ocupar 80 hectáreas es ninguno en un parque de esas dimensiones. Entonces, hay que estar muy claros, no es que se está acabando con el parque, no se está ocupando todo el parque y poniendo en riesgo a las especies. Eso no existe. Ese es un invento. Se utilizan 80 hectáreas en un parque de más de 900 mil hectáreas. Entonces, más bien el Yasuní-TT es una demostración de que sí es posible hacer producción sostenible, que la producción no es contraria con la conservación, y que sí se puede obtener recursos, que tanto necesita un país donde hay tanta pobreza, y que necesita de estos recursos precisamente para dar servicios a sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Aquí es importante también, para contexto de nuestra audiencia, Alberto, recordar que si él gana el sí en la consulta, Petroecuador tendrá un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción. Esto demanda costos también, costos que el país no tiene. 16 mil 470 millones de dólares incluye retirar. Estos 13 mil 800 millones el Estado dejaría de percibir ingresos en los próximos 20 años. Alberto, no estamos hablando de algo escuelto o que va a llenar titulares los primeros días, no, estamos hablando de economía país. Si gana el sí en la consulta, ¿qué alternativas le quedan a Ecuador? Mire, si gana el sí, el país habría votado por empobrecerse. El país se empobrecería en alrededor de 1.200 millones de dólares año tras año, porque esto es una afectación anual. Aparte de eso, todos los costos para poder cerrar la instalación, porque esto no es como cerrar un grifo de agua. Hay que hacer inversiones millonarias. Cerrar cada pozo petrolero cuesta 500 mil dólares. Cerrar todo el campo cuesta 450 millones de dólares. Definitivamente podríamos usar mucho mejor ese dinero. Y por otro lado, lo que ya se ha invertido es lo que vamos a perder. Vamos a perder 1.900 millones de dólares que ya hemos perdido. Son esos lujos que solamente los países pobres se pueden dar de echar a la basura 1.900 millones de dólares. Es simplemente irracional. Entonces, aquí la afectación de manera agregada viene por el lado de estas rentas que no se van a recibir, de esta producción que no va a existir y que no se puede compensar vía impuestos, porque a los mismos yasunidos dicen, bueno, cobremos más impuestos. Ahí hay una confusión de términos. Entiendo que la economía a veces es un poco compleja, pero estamos hablando de cosas distintas. Dejar de producir, eso es cerrar el bloque, el yasunítete, implica producir menos, empobrecerse como país. Eso no se compensa por los impuestos, porque los impuestos no crean riqueza. Los impuestos lo único que hacen es quitarle la riqueza de unos para dársela al Estado, pero no compensan el empobrecimiento que habremos vivido como país. Entonces, incluso si es que el Estado cobre impuestos y soluciona su hueco fiscal, eso no va a solucionar el problema de destrucción de empleos. Son alrededor de 50.000 empleos que se van a destruir en toda la cadena productiva por el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador. No estamos hablando de un campo marginal. Estamos hablando del cuarto bloque petrolero del Ecuador. Hay que entender la magnitud de lo que estamos hablando. Y eso implica también que la magnitud del impacto va a ser muy importante. Y la vamos a sentir vía este empobrecimiento, que lo van a sentir de manera inmediata los gobiernos seccionales, las alcaldías. Su presupuesto va a caer significativamente. El presupuesto que utilizan para alcantarillado, para saneamiento, para carreteras, para arreglar las ciudades. Lo va a sentir también el gobierno central, que va a tener menos recursos para invertir en salud o en educación. Y lo va a sentir Petroecuador, que va a tener menos recursos para seguir invirtiendo en la producción petrolero. Y aquí hay algunos contraargumentos importantes de expertos también. Y por ejemplo, ponen sobre la mesa, Alberto, otras alternativas económicas como la emisión de bonos de captura de carbono. Ellos sostienen, hay grandes millonarios en Estados Unidos y Canadá que poseen inmensas parcelas de bosques. Recordemos que Correa quiso pedir dinero a cambio de no explotar el Yasuní y esto no les fue viable. ¿Esto pintaría como una alternativa quizás también en torno al tema de la extracción? Es muy real y, mejor dicho, no va a funcionar porque después de la consulta, si llega a ganar el sí, ¿qué incentivo tienen estos millonarios de entregarle miles de millones de dólares al Ecuador para compensarle cuando, de cualquier manera, en la consulta, terminó ganando el cerrar el cuarto bloque petrolero? Entonces, eso funciona cuando lo que se busca es evitar una acción. Pero si ya la consulta evita la producción, entonces ya simplemente esos dineros se van a utilizar para otras zonas que puedan estar eventualmente en riesgo y que quieran proteger. Entonces, definitivamente, esa búsqueda de recursos, primero, que no va a ser viable porque no va a haber un incentivo para que entreguen esos recursos. Y segundo, que ya lo intentamos en su momento, Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa, intentó obtener esos fondos y no lo consiguió. ¿Por qué ahora se va a poder? Ahora que ya, después de la consulta y si gana el sí, ya no va a poder hacerse ninguna extracción de petróleo en la zona. Entonces, ¿para qué van a destinar recursos para una actividad que de cualquier manera no se va a realizar en la zona? Ya, importantísimo. Vamos cerrando el tema petróleo y ya sonía, Alberto, porque yo sí quiero aprovechar que usted está acá en el programa. Estamos en miras de unas elecciones presidenciables con un periodo muy corto de gestión para quien gane la presidencia e incluso para la Asamblea en torno a lo que tiene que ver con la agenda legislativa. Pero esta brecha viene acompañada de dos grandes fenómenos, Alberto, que ya vienen arrastrándose desde dos gobiernos anteriores. Y el primero es la inseguridad. Del segundo ya hablaremos, tiene que ver con salud específicamente. ¿A qué se atienen estos gobiernos? Ya saliendo, llegan con un país en quiebra, con un país inestable económicamente. ¿Cuál es la urgencia que deben poner en sus agendas económicas los candidatos que puedan lograr llegar? Definitivamente, quien llegue a la presidencia va a tener que enfrentar grandes problemas. Dos fenómenos tremendamente destructivos. Un potencial fenómeno del niño que puede interrumpir la producción en el país de manera significativa. Y uno aún más destructivo, que es el SIG, en la consulta del Yasunítete, que va a tener una afectación bastante peor que la del fenómeno del niño. Porque el fenómeno del niño puede destruir la producción por un año, pero al siguiente año las cosas se recuperan. En el caso de Yasunítete, el daño de esos 1.200 millones de dólares de rentas no recibidas va a ser de manera permanente. Entonces, esto va a implicar que desde el lado fiscal, quien llega a Carondelet va a tener que enfrentar un pisco quebrado, con una situación bastante deteriorada, sobre todo si gana el SIG en la consulta, con una menor capacidad de inversión, de gestión, al tiempo que los ciudadanos piden más obra pública. ¿Pero con qué dinero? Si es que además al mismo tiempo estarían votando por acabar ingresos petroleros del pisco. Entonces, definitivamente, quien llega a Carondelet tiene un escenario muy complejo, una economía que se está desacelerando y que puede tener estos dos golpes muy fuertes que van a terminar ahondando los problemas y podrían incluso llevarnos a una recesión. Entonces, el desafío de quien llega a Carondelet va a ser gobernar con una visión de largo plazo, con una visión estratégica de hacer esos cambios que se requieren para que el país crezca, para que el país produzca más y eso se logra con abrirse la inversión, mejorar la competitividad. Pero es un desafío importante porque en un año y ocho meses no se puede hacer mucho, pero se tienen que sentar las bases. El riesgo, lo que se debe tratar de evitar, es que llegue alguien con una visión cortoplacista, para que un político que su objetivo sea solamente electorero, ganar las elecciones de 2025. Ese sería el peor de los escenarios, pero es un escenario muy factible. ¿Y cómo? Porque ¿cómo se logra ser el más querido en política? Siendo el más irresponsable, echando la casa por la ventana, gastando abundantemente. Pero ese tipo de políticas son las del pan para hoy, hambre para mañana y esas son las que precisamente hay que evitar. Es importantísimo que lo dejemos sentado, Alberto, porque estamos saliendo de un gobierno cuyo plan abarcaba un montón de situaciones, que no tuvo una asamblea de su lado, que hubo otras situaciones complicadas, como la seguridad, que también lo había mencionado. Al final de cuentas, el gobierno de Guillermo Lazo deja debiendo mucho al país. ¿Cuál es su evaluación del tratamiento económico en esta administración saliente? Definitivamente hay muchísimos pendientes. Los temas de fondo no se pudieron avanzar. Los temas de fondo es cómo crear bienestar. Y para generar más bienestar, para generar más empleo, la única vía posible es vía más inversión. Y más inversión privada, porque el Estado tiene recursos muy limitados. Entonces, no es la inversión pública la que va a sacar adelante el país. Es la inversión privada, el atraer capitales de ecuatorianos y de extranjeros. Y eso se logra construyendo competitividad, eliminando trámites, seguir abriendo mercados. Yo creo que es donde más logros ha habido es la apertura de mercados. Esperemos que se concrete pronto. Trabajar en una reforma tributaria para ser competitivos. Abrir el mercado de capitales a la competencia internacional, liberar flujo de capitales. Esos son algunos de los pendientes que lamentablemente no se lograron y que el Ecuador sigue siendo un país poco atractivo para invertir. Eso quedará para un siguiente gobierno. Hay que seguir trabajando en mejorar la competitividad y que eventualmente los inversionistas ecuatorianos y extranjeros, cuando analizan los países de la región, puedan decir Colombia, Perú, Ecuador. ¿Saben qué? Yo me voy a Ecuador. Sin pensarlo dos veces, porque Ecuador es de donde mejor me tratan. Ese debería ser nuestro objetivo, nuestro norte en cuanto a política económica. Ya, aquí en las propuestas de Lazo y los pendientes que tuvo, hubo una propuesta interesante de subir a 500 dólares el salario básico. Él logró alzar 25 dólares el primer año e iba por el 25 el segundo, creo. No, no se concretó. Sí se concretó, no. Ya, ok, 25 el segundo año. El candidato que entre, o que, bueno, el presidente o presidenta que llegue, de darse esta situación es una decisión política que de alguna u otra manera es viable, porque mucho lloran también los empresarios, Alberto, y es importante también poner esas voces cuando se debate este tipo de situaciones. ¿Ecuador está listo para un alza de salario básico a 500 dólares de manera paulatina, como lo ofreció Lazo? De ninguna manera, no está listo y basta ver las cifras del empleo adecuado, porque aquí los más afectados son sobre todo las pequeñas y las microempresas. Las actividades, el salario tiene que responder a la productividad del trabajo, a cuánto produce un trabajador. No se puede pagar en salario más de lo que ese trabajador agrega a la producción de una actividad. Entonces, sucede que hay actividades en el Ecuador todavía muy intensivas en mano de obra, es decir, poco tecnificadas, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas, que no pueden pagar el salario básico y todos los beneficios de ley. Y por eso es que en el Ecuador a este momento apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. 7 de cada 10 no son desempleados. En ese grupo hay un grupo pequeño de desempleados, pero el resto son trabajadores informales, que no acceden al salario básico ni a los beneficios establecidos por la ley. Y eso es una clara muestra de que no se puede subir el salario por decreto. Esa de ahí, subir el salario por decreto, tal vez no afecta a empresas muy intensivas de capital. Por ejemplo, una empresa muy tecnificada, de hecho, en una empresa muy tecnificada trabajan ingenieros que revisan las máquinas y ninguno de ellos va a ganar salario básico. Pero, ¿qué pasa con todo el grueso de actividades productivas, sobre todo a nivel de pequeñas y medianas empresas, que no pueden pagar ni siquiera el salario actual? Y esos empleos se quedan en la informalidad. Son empleos que muchos de esos se destruyen y otros que se quedan en la informalidad. Ya, acá es importante también poner sobre la mesa a los candidatos. Usted ya ha podido ver esos planes económicos interesantísimos. Algunos hablan de créditos masivos, otros hablan de arrimarse a la actividad petrolera para poder sacar recursos de manera más rentable para el país. ¿Cuál es el bosquejo que usted tiene, la lectura permanente, de estos candidatos que ya ponen sobre el escenario sus propuestas económicas? Bueno, entre los candidatos más opcionados, son cuatro, está González, Sonnen Horsnell, Pérez y Villavicencio, son los cuatro, y en ese orden, en todas las encuestas, prácticamente todos los candidatos plantean una mayor inversión estatal, más gasto estatal, más participación del Estado. Y, sin embargo, eso requiere de recursos. Entonces, tenemos a una González y Pérez, que nos hablan, incluso Sonnen Horsnell, que nos habla de nuevas reformas tributarias, de elevar impuestos para poder seguir sosteniendo a ese gasto público creciente. Villavicencio es el único candidato que promete no elevar impuestos para los ciudadanos a nivel medio y a nivel bajo, y además promete eliminar el ISD. Todos los demás hablan de elevar nuevamente el ISD, de crear nuevos tributos y reformas tributarias progresivas. Esa no es la ruta, lamentablemente. La ruta no es seguir creando más impuestos para tratar de gastar más. Lo que nuestros políticos no entienden es que la fortaleza de un país no nace en el gasto público. El gasto público es la consecuencia de la fortaleza de un país. Un país, primero, tiene que ser fuerte produciendo. Necesitamos más producción, más empleo, mejores salarios. Eso se logra siendo fuertes produciendo. Mientras más tecnificados seamos, mientras más inversiones existan, se puede pagar mejores salarios, se generan más empleos. Pero si se cambia el orden de las prioridades y se piensa que subiendo impuestos y gastando más se genera bienestar, nos olvidamos de que el origen del bienestar realmente está en la fortaleza productiva de un país. Ya, vamos viendo rápidamente cuatro propuestas importantes de los candidatos básicas. Luisa González, y usted me dice sí o no viable esa propuesta. Establecer un sistema masivo de créditos a tasas bajas para desendeudar a las familias, resolver la problemática social y económica generada por la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos ilegales abusivos. Esa es la propuesta. ¿Cuál es su lectura? No es viable porque de dónde van a salir los recursos. La banca pública ya tiene colocado su crédito. No tiene crédito, no tiene plata inmóvil, inutilizada. Claro, ¿qué es lo que plantea González? Quiere gastarse el dinero de los depositantes, que es otra cosa y hay que decirlo claramente. Lo que busca es utilizar el dinero de la Reserva Internacional que para ella es dinero inútil, pero ese no es dinero inútil. Tiene un dueño, tiene un nombre y un apellido y es el dinero de los depositantes que por ley va al barrio Banco Central. Entonces, ¿no puede gastarse un dinero que no lo pertenece? Además, hay que decirlo, es ilegal en la actualidad. La ley de defensa de la dolarización transformó en un delito que cualquier gobierno quiera gastarse el dinero de la Reserva Internacional porque es dinero de los depositantes. Ya, importante. Yacu Pérez, siguiente. O sea, que a esa del 1 al 10, ¿cuánto le califica, Alberto? A esa pregunta. Esa es el combustero porque implica afectar la dolarización, implica cogerse el dinero de los depositantes. Perfecto. Vamos con Yacu Pérez. Renta básica universal. Una transición de los mecanismos de bono y subsidio hacia la implementación de una renta básica universal por la cual cada ecuatoriano tenga derecho a recibir del Estado un monto determinado pagadero durante periodos de penuria personal o familiar. se puso bastante dador, Yacu. Este monto fijo per cápita podrá ser reclamado por cada persona bajo ciertas condiciones verificables, desempleo, penuria, enfermedad grave en el transcurso de su vida hasta que sea debitado completamente. Si un ciudadano no ha requerido acudir a este fondo durante toda su vida activa, podrá reclamarlo al momento de su retiro laboral o por parte de sus deudas en caso de muerte. Su lectura. Amir, aquí yo creo que esto de aquí ¿qué tiene que ir detrás? El tema de aquí de fondo es hay que racionalizar los subsidios. Si es que racionalizar los subsidios me parece que una alternativa de racionalizar los subsidios es la renta básica universal. Es una alternativa. Pero lo importante es entender que para ir hacia la renta básica universal hay que ir retirando los subsidios en todo el resto de áreas. Y me parece que podría ser una opción tranquilamente porque permitiría focalizar mejor los subsidios. De hecho, yo creo que eso se podría utilizar el bono de desarrollo humano. Ir focalizando en el bono de desarrollo humano eliminando subsidios de todo el resto de áreas e ir concentrando a través de esta focalización en quien realmente sí lo necesita. Es uno de los grandes pendientes focalizar. Lo que hay que estar muy claro es que de ninguna manera puede implicar elevar subsidios nuevos. Lo que debería una renta básica universal es concentrar los subsidios que ya existen en uno solo fortalecido y bien focalizado en quien realmente lo necesita. Si se lo entiende así es posible, es un trabajo muy difícil pero se podría ir en esa línea y podría ser interesante. Si se lo entiende como algo extra seguir elevando subsidios es inviable porque no hay ni siquiera recursos para los subsidios actuales. Del 1 al 10, calificación. Yo creo que a este de aquí se le puede poner una calificación de 7 entendiendo siempre y cuando y teniendo la salvedad que no se trata de un extra sino que se trata de un racionalizar todos los subsidios ordenar todos los subsidios y enfocarlos en un solo mecanismo. Súper bien. Ahora vamos con Otto Sonnenholzner y para luego pasar al cuarto candidato que también tenemos que ver quién está allí tópico cuál de ellos o Herbas no o Villavicencio a ver incrementar Otto Sonnenholzner la renta petrolera que recibe el Estado a través de la mejora de la gestión del sector petrolero y la recuperación de la producción petrolera y eficiencia de la compra de derivados. Su lectura. Es totalmente viable hay que hacerlo el Ecuador tiene que mejorar su eficiencia en producción tiene que producir más y tiene que mejorar también la eficiencia en la compra de derivados que ha sido un caso de corrupción además de la ineficiencia de las refinerías estatales que no dan cuentas a nadie tienen costos de producción que es una caja negra no sabemos qué tan eficientes son entonces hay que trabajar en esa eficiencia también en los derivados en la producción de derivados en la compra de derivados y eficiencia en la producción petrolera y esa es una oportunidad para generar ingresos significativos para el fisco. calificación 10 ah super vamos con Villavicencio que creo que está en cuarto ¿no? de acuerdo a las encuestas sí exactamente cuarto en intención de voto con eso terminamos porque ya el resto son extras por gusto incentivo tributario para la modernización de la estructura societaria fomentar el capitalismo popular eso existe Alberto vamos a ver mediante el establecimiento de incentivos tributarios para el cambio de la estructura societaria de las empresas privadas ecuatorianas ahí tengo mis reparos también pero primero quiero escucharlo la actual estructura societaria de nuestro país donde priman las empresas familiares con alta concentración de capital y con una administración que recae en los familiares de los dueños y no en administradores profesionales constituye un anacronismo que pone una situación de desventaja competitiva para las empresas ecuatorianas es por ello termino la idea que resulta necesario establecer un esquema tributario distinto para aquellas empresas que abran su capital al público y que se sometan a principios de buen gobierno corporativo que adopten prácticas responsables de cuidado al medio ambiente etcétera su lectura bueno ese proceso de profesionalización de las empresas es un proceso gradual ya ha existido en el pasado incentivos para abrir capital se necesita mucho más que incentivos tributarios no han funcionado en el pasado yo creo que más bien el tema de fondo aquí es facilitar la actividad productiva facilitar la inversión facilitar la creación de empresas hacer una guerra al trámite eso es mucho más importante que estos incentivos para abrir el capital porque la realidad es que esos incentivos tributarios no son eficientes para abrir el capital mucho más eficiente es facilitar la vida de los emprendedores que cada vez haya más empresas que se creen eliminar barreras de entrada para que sea más fácil de entrar al mercado y ahí veremos cómo gradualmente habiendo más empresas también se va a diversificar los accionistas que existen para las empresas eventualmente buscarán también financiamiento en el mercado de capitales hay que trabajar en modernizar el mercado de capitales es un gran tema pendiente eso va a ser muchísimo más por democratizar el capital de las empresas que incentivos tributarios importantísimo calificación Alberto yo le pondría un 6 tal vez es una propuesta que no hace daño pero en todo caso no va a transformar definitivamente el entorno transformar el entorno requiere modernizar el mercado de capitales ahí sí se puede lograr una apertura de los capitales porque las empresas al buscar financiamiento van a acceder al mercado de capitales y van a tener incentivos para abrir sus capitales en el mercado de valores importante y con esta pregunta termino porque ya estamos con el tiempo y sé que también usted tenía otras responsabilidades Alberto fenómeno del niño ya lo ha mencionado al inicio de la entrevista importantísimo que sepan lo que se les viene a propósito de lo económico vimos esmeraldas hemos visto cómo se anegan y se inundan ciertos sectores de la costa ecuatoriana Ecuador está preparado para un fenómeno del niño económicamente hablando porque muchos municipios se quejan de que ni siquiera reciben al día sus impuestos yo creo que no estamos preparados en las inversiones debieron haberse hecho hace ya algunos años no ahora que ya estamos a las puertas sino mucho antes inversiones de infraestructura para evitar que los ríos aneguen las ciudades destruyan los cultivos etcétera entonces va a haber algunas fuentes de afectación por el fenómeno del niño una de esas es la destrucción de infraestructura productiva cultivos sobre todo en la costa los cultivos de exportación los muros de las camaroneras las instalaciones de las bananeras etcétera por otro lado va a haber la destrucción de infraestructura de vías de carreteras de transporte esto también va a evitar la producción y hay que estar preparados hay una afectación que ya se está dando ahora inmediatamente que viene por el lado del comportamiento de las especies por ejemplo en el caso de la pesca los peces huyen hacia zonas de aguas más frías entonces hay una escasez de atún y de algunas especies que son de agua fría y entonces vemos como ya está cayendo desde ahora la producción en peces de pesca entonces definitivamente el país no está preparado para este fenómeno y va a implicar un desafío muy grande si es que llega a ser tan fuerte como se anuncia porque va a reducir la producción va a destruir empleos y va a complicar el nivel de vida de los ciudadanos ¿y qué le queda al gobierno Alberto en torno al tema? o sea necesitan sacar recursos de algún lado para poder darles a los GATS y a los gobiernos tanto provinciales como locales ¿no? ese es el tema más crítico para esto es lo que servían los famosos fonditos ¿se acuerdan de los famosos fonditos? esos fonditos que se gastaron todos los fondos de contingencia que se gastaron durante la bonanza petrolera es decir cuando las cosas mejor iban cuando estábamos inundados de dinero es cuando se decidió el gobierno desde la época gastarse hasta el último centavo que tenía el país ya no tenemos los fonditos de contingencia ahora el estado tiene que estar buscando financiamiento deuda externa para poder tener algo de recursos está preparándose con algún financiamiento internacional un financiamiento también de la banca privada 200 millones de dólares va a comprar en bonos la banca privada sin embargo es absolutamente insuficiente y esto nos debe centrar un precedente una moraleja no podemos vivir al día no podemos volver a las políticas irresponsables es necesario siempre estar preparados porque las contingencias existen un fenómeno del niño un terremoto una erupción volcánica una pandemia son cosas que suceden y que van a seguir sucediendo en el futuro no podemos ir por la vida irresponsablemente sin estar preparados para ese tipo de contingencias ok ese fue Alberto Acosta Borneo muchísimas gracias y que no sea la primera la próxima por favor presencial Alberto gracias por acompañarnos muchísimas gracias un gusto un gusto bien seguimos con el programa de la próxima Gracias.